Un taller sobre gestión de buenas prácticas en el sector de la industria alimentaria se efectuó en Camagüey con el propósito de generalizar las experiencias positivas en el país y elevar los resultados productivos en medio de una difícil situación económica. En el encuentro se enfatizó que factores como el recrudecimiento del bloqueo, el incremento de los precios en el mercado internacional, el déficit de financiamiento, unido a las deficiencias propias de las administraciones, provocan una disminución notable de los renglones productivos y el aumento de los precios. En el evento se recalcó la necesidad de la generación de monedas duras por parte de las entidades del sector de la industria alimentaria para adquirir equipamiento y materia prima y se ejemplificó con las ventas online. Queremos exhortar a todas las empresas del sistema a que se entren estas ventas online. Nosotros vendemos también en moneda nacional, en CIMATEL y por nuestra propia plataforma porque tenemos Selectum.cu también. Es verdad que da trabajo, es verdad que chocas con el bloqueo, es verdad que tienes que buscarte una pasarela de pago que la primera que encontramos no la pudimos utilizar por el bloqueo. Encontramos otra, ya tenemos nuestra cuenta OMME en el BFI. Este año nosotros en moneda nacional hemos vendido dos millones de pesos con las dos plataformas, con CEU y con CIMATEL. En CEL hemos vendido dos mil cuatrocientos pesos y en USD hoy tenemos en la cuenta cuatro mil pesos. Otras vías propuestas para lograr mejores niveles productivos en el ramo son el encadenamiento productivo, el perfeccionamiento de los sistemas de pago, la diversificación y los procesos de reestructuración empresarial. Por eso hemos decidido traer estos elementos para compartirlos, socializarlos, multiplicarlos. Esto no es una reunión más, hace falta interpretarlo. Le pusimos un taller, que podamos compartir la buena práctica, que podamos socializarla, que podamos aprender. En todos los lugares se aprende, se aprende de nosotros hacia ustedes y de ustedes hacia nosotros. Por lo tanto, es un aprendizaje, cuando terminemos, de escuchar versiones, de escuchar opiniones, uno las va incorporando a los asuntos que tiene que atender. El camarógrafo Leán Icedeño y Osvani Jiménez Hernández, Canal Cubano de Noticias. Y Osvani Jiménez Hernández, Televisión Camagüey.